...con pelota de la española Susana Guillén. ...de la Olimpiada que puede estar presente en la siguiente, por lo tanto de ahí la gran importancia también del equipo de conjunto. Y ahora vamos a guardar silencio para ver a Susana Guillén de España. Susana Guillén de España Susana Guillén ...goyita, ahora un poquito más tranquila ya. La actuación de Susana Guillén, ¿qué te ha parecido? Pues muy buena, está en un buen momento todas las gimnastas españolas y Susana Guillén se está recuperando, gracias a Dios, de problemas que ha tenido. De menisco además. De menisco por descontado, pero ya del menisco, gracias a Dios, no se le nota. Pero otros problemas que ha tenido de engorde, de adelgace, pero ahora Susana está muy bien y yo espero que Susana se recupere totalmente.